Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la presentación del Cuento Animado. Muchas gracias a la librería La Mistral por dejarnos de nuevo este maravilloso espacio, este pequeño teatro aquí en el centro de Madrid en el que estamos tan, tan a gusto. Muchas gracias Carmen Conesa por estar con nosotros hoy. Muchas gracias Prima Scannel. Y muchas gracias Lola Barroso, que va a tocar unas piezas de piano que, como veréis, va a ser que la tarde sea estupendo. Me hace mucha ilusión presentar este libro, la primera presentación que hacemos de Cuento Animado, un libro en el que no es una propuesta de Equidad, es una propuesta de Puli Mascarell, que nos hizo hace un tiempo, hace unos meses, que acogí rápidamente con mucho gusto, porque, como veréis en el libro, la selección de cuentos y el tema de los cuentos me llegaban perfectamente, encajaban en nórdica totalmente, y me parecía bonito hacer un libro en el que los animales estuviesen tan presentes, animales que, bueno, los que nos gustan y vivimos con ellos, son parte de nuestra vida, y con escritoras y escritores que también son parte de nuestra vida, como Virginia Wood, Mecerro Dureda, Cancerisman, en fin, Julio Cortázar. La nómina es tan grande, tan apabullante, que hace que solamente por los cuentos y la calidad de los cuentos merecería la pena que descubrísse ese libro, pero además, y no es algo menor, la presentación y la edición de Puli Mascarell, hacen que tenga una armonía, un sentido, ahora ya lo contará, y el prólogo es de una enorme belleza. Creo que las antologías de cuentos siempre tienen algo que me preocupa, y es que entre la enorme calidad de los cuentos, algunos se quedan perdiendo. Pero al mismo tiempo, me parece que es una buena forma para repasar la literatura universal, diferentes latitudes, diferentes estilos, como veremos en uno de los cuentos hoy, vamos a ver incluso animales que a veces no somos tan conscientes de ellos, hay textos españoles, como el de Adiós Correra, de diferentes épocas, como digo, y de estilos narrativos muy dispares, pero todos unidos con una enorme calidad literaria, y creo que también en un sentido importante, también quiero agradecer a las editoriales con las que hemos colaborado, porque nos han cedido cuentos como Alba, que nos han cedido el gran texto de Kafka de Bonifam por la Academia, uno de mis cuentos favoritos de toda la vida, traducido a parte por nuestra querida Isabel Hernández, con Matarina Palmea, que también ha traducido algunos de los cuentos. Creo que es una fiesta de la literatura, este libro es un festival absoluto, y bueno, creo que Carmen va a seguir con una pequeña presentación. En un atardecer de la infancia encontré un cuquete de lluvia, un gusano de luz. Mi madre y mi tía charlaban en ese punto mágico donde la ciudad termina y se convierte en sierra, en la montaña del castillo de Xátiva. Allí las casas se apoyan sobre la misma roca y la naturaleza invade la vida cotidiana. Entre la tierra y el salvaje pedregal encontré una luciérnaga pequeñita. Le pregunté a mi madre si podía llevarme a la casa. Yo quería un gusiluz como el que tenían mis amigas y nunca tuve yo. Siempre me han fascinado las cosas que brillan, la purpurina, las lentejuelas, el oro peli. Estaba emocionada, mucho, mucho. Recuerdo que aquella noche bajé las persianas al máximo y puse el gusano en la mesita de noche. Lo puse dentro de un vaso vuelto del revés. Estuve mirándolo hasta que caí rendida de sueño. Era increíble verlo reducir como un ser de otra galaxia. A la mañana siguiente, el animalito estaba gris y mustio, muerto. Me puse a llorar desconsolada. Si lo hubiera dejado donde lo encontré, aún estaría vivo. El animalito todavía brillaría en más noches de primavera. De golpe aprendí algo sobre los peligros del egoísmo. Sobre la posibilidad de que nuestro amor, nuestro deseo, pueda ser dañino para el otro. Quizá comprendí que nunca hay que disponer de las vidas ajenas a cambio de la felicidad propia. Aquellas lágrimas infantiles ante la luciérnaga apagada eran lágrimas de conocimiento. Lecciones de vida que nos dan los animales y los cuentos. Este es un cuento de purificación más carente. Bueno, estoy emocionada. ¿Qué puedo decir después de esta maravilla de lectura? ¡Guau! Una escribe esas líneas ya abriéndose un poco, mostrando un poco el corazón. Y luego llega Carmen y acaba de mostrarlo de todo. Es una barbaridad. Millones de gracias, de verdad. Estoy feliz, contentísima de estar aquí con vosotros. Todo sería agradecimientos. Agradecimientos a la Mistral por acogernos, por brindarnos este espacio precioso para esta presentación. Agradecimientos gigantescos a Diego, a mi editor de esta antología. Estoy tan agradecida. Desde el primer día que le presenté el proyecto se mostró más entusiasmado incluso que yo. O sea, es una verdadera locura lo que él vive, su oficio y la capacidad que tiene de transmitirlo a las personas que trabajan con él. Millones de gracias también, Diego, porque lo has puesto todo tan fácil, tan bonito, tan agradable. Que el resultado es bello, pero es que el proceso de verdad os puedo asegurar que ha sido bellísimo también. Y ha sido un lujo trabajar con Nordica, con todo el equipo, con Lola también, que es una persona estupenda, magnífica, una gran profesional y una persona con un corazón enorme. Y en fin, el acompañamiento ha sido de todo un equipo de primera, de primera a todos los niveles. Bueno, ¿cuál es mi relación con los cuentos? Porque una antología de cuentos, así de entrada. Cuando yo era pequeña, y ya que nos hemos ido a mi infancia, es la infancia del Puket de Jung, del gusano de luz, me gustaban mucho los cuentos. Me gustaban todos los cuentos, los cuentos de la tradición oral, los cuentos anónimos que habían ido pasando de generación en generación, que no tienen autor, ¿verdad? Y que te cuentan tus padres, tus abuelos, que los lees en las antologías de los cuentos populares. También me gustaban los cuentos de autor. Leía muchísimo a Elena Fortun, crecí leyendo Las aventuras de Celia, y para mí Celia era mi referente infantil. Y Celia es una niña que vive obsesionada por los cuentos también. O sea, ella filtra la realidad, camisa la realidad, a través de los cuentos populares. Entonces, de alguna forma yo me sentí identificada con ella también, porque ella para evadirse de la realidad, cuando se aburría, cuando sus padres la obligaban a estar en casa encerrada, cuando estaba triste, recurría a la ficción, a los cuentos, para poder despegar de la realidad y ser feliz. Y un poco creo que eso es lo que nos ofrecen los cuentos, ¿no? Este momento de salir de uno mismo y del soñamiento que buscaba Celia y que todos buscamos en la literatura. Luego, cuando entré en la adolescencia, otros cuentos también me persiguieron, y hasta el punto de que me los leía una y otra vez, y vamos, casi me los sabía en memoria, eran las aventuras de Sherlock Holmes. Yo me leí todo el canon Holmes-mesiano, todos los cuentos de Arthur Conan Doyle, con el detective como protagonista, esta narración desde el punto de vista de Watson, ¿verdad? Contándonos, pues, relatos policíacos, pero a mí, aparte de fascinarme, por supuesto, el engranaje perfecto de cómo toda la trama al final acababa toda guardando como un mecanismo de relojería ideal, me fascinaba también las descripciones que hacía Arthur Conan Doyle de ese nombre victoriano, de esa Inglaterra del siglo XIX, cómo vivía Sherlock Holmes, cómo vivía dedicado a su mundo intelectual, a sus investigaciones, a tocar el violín. Me parecía una persona interesantísima, ¿no? También, para una niña de 12, 13 años, 14 años, era una persona totalmente distinta y fascinante a la vez, ¿no? Y bueno, sigo creciendo y sigo viviendo, y cuando me hago un poquito más mayor, empiezo a leer también mucho cuento realista, ahí entra un poco el primero de los cuentos de la antología, que es el de Adiós Cordea, que yo toco con él a los 17 años, y me obsesiono tanto con ese cuento, que también me lo empiezo a leer en bucle muchísimas veces, que, una cosa muy friki, yo quería estudiar filología hispánica, ¿vale? Me encantaba la literatura y quería estudiar filología hispánica, y era el verano antes de entrar en la facultad, yo no tenía nada, porque había hecho el selectivo, había ido todo genial, había sacado muy buenas notas, y entraba septiembre, entonces eran tres meses, y entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar imitar lo que he visto que hacen esos filólogos que hacen las ediciones de catedra de letras hispánicas que me gustan tanto, ¿no? Bueno, entonces me puse a hacer yo, sola, así, propio, ¿no? Como una pequeña edición de Adiós Cordera, les hice como un prólogo, Adiós Cordera, un análisis, que eso se quedaba en nada, está por ahí por casa en unas hojas, pero no lo han visto nadie, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque creo que es la primera vez que tuve conciencia de que, bueno, de que tenía una vocación filológica también, de que me interesaban los textos, pero no solo únicamente para disfrutarlos, como a todo el mundo que nos gusta la literatura, sino también para investigarlos, para estudiarlos, para repensarlos, para analizarlos, y ahí empieza un poco todo también, un poco mi trayectoria como profesora universitaria y docente en teoría de la literatura. Y luego también hay un hito interesante en este camino que tiene que ver con Madrid, y estoy muy feliz de presentar esta antología en Madrid precisamente por esto, porque cuando hice el doctorado y estuve un tiempo como asociada, y bueno, estuve un poco precario, como todos los que nos dedicamos a la universidad, pasamos muchos años de precario, es una cosa bastante común, pues obtuve una beca para venir aquí a Madrid a la Complutense, dos años, con una pan de la cierva, y me vine aquí a vivir a Madrid, y le tengo muchísimo cariño a Madrid, a la Complutense, en fin, porque para mí fue importante, sin aquella oportunidad que me dio la Complutense, yo no hubiera luego sacado una plaza de la universidad pública, o sea que tengo mucho agradecimiento. Y estando allí en la Complutense, a los becarios nos daban unas asignaturas que eran las que no quería nadie dar, pues las daba el becario, ¿no? Y a mí ese año me tocó una asignatura que se había quedado sin profesor, que nadie se ve que le interesaba, o por el horario, o por lo que fuera, que era el cuento. Entonces, claro, era como que el cuento me volvía a perseguir. Y bueno, yo pensé, pues un poco rollo organizar esta asignatura de manera, digamos, cronológica, ¿no? Tengo una explicación a partir de las diferentes épocas del cuento, porque no lo hago a modo de, como si fuera un curso casi como de literatura comparada, ¿no? Vamos a hacerlo desde el punto de vista tematológico. Entonces establecí como grandes grupos de temas y distribuí las lecturas y el primer gran bloque tematológico de lecturas era animales. Entonces, de alguna forma, ya estaba como el germen, como la semillita de este libro en aquel curso y en aquellas lecturas, que además me las he anotado para que veáis, que eran Adiós Cordera, que está, Sancha, de Blasco Ibáñez, que también está, La guila y el pastor de Gabriel Miró, o sea, dos autores valencianos para guardarme de Valencia, La señora del perrito de Shehov, que siempre es un cuento que me ha cautivado, un cuento en el que parece que no pase nada, pero está pasando de todo, ¿no? Es un cuento donde todo está subterráneo. Y el que ha mencionado antes, Diego, que es para mí también uno de los grandes cuentos de la historia del cuento y de la historia, en general, de la narrativa, que es el de Kafka, de Informe para una Academia. Parece un cuento brutal, y un cuento que contiene unas, bueno, unas verdades sobre la humanidad, sobre quiénes somos los seres humanos, que creo que muchos filósofos han escrito muchísimas páginas que no son tan clarividentes sobre quiénes somos nosotros como Kafka en esas diez páginas. Y luego hay dos cuentos que, tristemente, se han tenido que quedar fuera de la antología, y mira que lo intentamos, ¿verdad? Que era el de Capote, de Truman Capote, Música para Camaleones, que es un cuentazo también, y Plumas, de Raymond Carver. También es un grandísimo cuento. Y ese era un poco el inicio de este trimestre, con todos los cuentos. Y a mí se me quedó esto, ¿no? Ahí en la cabeza. Ay, Dios mío, estos maravillosos, estos cuentos son fantásticos. Hay todavía más que podríamos incluir. Y eso me va rondando, me sigue rondando durante años, hasta que, bueno, elaboró el índice y le presento a Diego la propuesta. Y a partir de ahí, pues, el resultado lo tenéis aquí. Bueno, un repaso, si queréis, a los relatos y a los demás. Fijaos, lo que me parece interesante de la antología, aparte de que vais a ver como una pluralidad también a nivel temporal, porque tenemos cuentos de finales del XIX, y el último de los cuentos de la antología es de 1961, que es el de Ignacio Alecoa, o sea que hay muchas décadas diferentes de cuentos en diferentes lenguas, también, creo que también una cosa interesante de la antología es que tiene géneros narrativos muy diferentes. Son relatos de diferentes géneros. Podéis encontrar relatos de inspiración popular, casi legendaria, el de Sancha, de Blasco Ibáñez, que está inspirado en una leyenda de la Albufera, la Albufera de Valencia, aunque le da una forma literaria. Hay relatos claramente de crítica o de denuncia social, como el de Pardo Bazán. Hay relatos realistas, como el de Aldeos Cordera. Hay relatos también modernistas, como el de Horacio Quiroga, de Almadón de Pumas, que es una preciosidad de relato, también con una riqueza apabullante de lenguajes, y un relato misterioso también. Hay relatos policíacos, tenía que estar también Arthur Corandoy, y un relato de Arthur Corandoy, y una curiosidad además. Es el único relato de todos los ochenta y pico cuentos de Sherlock Holmes, que no lo cuenta Watson, sino que lo cuenta Sherlock, porque Watson ya no está con él. Es el momento en el que Sherlock ya se ha retirado del oficio de detective, se ha ido a Sussex a criar abejas, y allí le pasa una serie de cosas que le llegan a volver a investigar. Ya había dejado de investigar, pero regresa. Y lo cuenta él, y al principio es muy bonito cuando dice no sé si voy a saber hacerlo, porque estoy acostumbrado a que la pluma la tome yo, y ahora pues tengo que hacerlo yo. Entonces es un relato verdaderamente, en ese sentido, muy especial. Y hay relatos también que juegan con lo fantástico, el de Sherlock, de Julio Portázar, pero también con lo metafísico, porque creo que también el de Sherlock es una mezcla entre el relato fantástico y el relato metafísico, y si lo leéis ya me diréis con cuáles quedáis. Hay relatos también que son reflexiones casi, diríamos, filosóficas. El de Virginia Woolf es un relato que es como un flujo de conciencia, un pensamiento que va dejándose llevar a la deriva y estás como viendo el interior de la narradora. Y en ese sentido es un relato muy reflexivo. Y el de Catherine Mansfield, que a mí también es uno de mis favoritos, el de La mosca, que creo también que es un relato que muestra también la esencia de cómo somos los seres humanos, nuestra capacidad de supervivencia y nuestra capacidad también de olvidar el dolor de los otros para sobrevivir nosotros. Cómo lo hacemos a costa del dolor de los demás. Es un relato excelente. Bueno, como veis, una panoplia muy, muy, muy grande de temáticas y de géneros. Incluso está un poco la picaresca en el último de los relatos. El Chico de Madrid, el Chico de Madrid es un relato de Ignacio Aldecoa, que estábamos comentando, Carmen y yo antes, la riqueza de lenguajes, que es un lenguaje que parece un poema. Es como un cuento, pero es narrativa poética, es una brutalidad. Está cargado de metáforas, es bellísimo, súper elegante y está contando que está haciéndote un retrato de la España de posguerra y de la pobreza de los niños que vivían en la calle, en los suburbios de Madrid, pero te lo está contando de una forma que te saca todo el rato la sonrisa. Y además es un relato que bebe de una fuente súper potente de la literatura hispánica, que es la fuente de la picaresca, porque es un niño que sobrevive conforme puede. Y le van pasando una serie de peripecias y de historias porque la sociedad está a la contra del niño que intenta sobrevivir como en la picaresca. Y bueno, como veis, es una panoplia muy, muy grande, una diversidad muy grande. Yo creo que quien lea el libro desde el principio hasta el final no solo acaba teniendo una idea del uso del animal como recurso literario por parte de grandes autores, sino sobre todo también acaba teniendo una panoplia de reflexiones sobre quiénes somos los seres humanos y cómo somos nosotros. Porque en todos los relatos el animal está utilizado como un símbolo, está utilizado como una metáfora del ser humano, de sus carencias, de sus dolores, de sus incapacidades, de sus emociones, están ahí. Y uno lee el cuento de Sheikhov, por ejemplo, de Anton Sheikhov, el de La dama del perrito, La senadora del perrito, y uno piensa, ¿pero qué es el perrito? ¿Por qué siempre aparece Ana con el perrito blanco? Aparece en ese balneario en el que están pasando unas vacaciones en Yalta un hombre y una mujer, cada uno casados por su parte, una en San Petersburgo, la otra en Moscú, y que allí, en ese balneario, empiezan a mirarse, se llaman atención uno al otro, y empiezan a tontear y acaban en la cama. Entonces empiezan a la relación adulta delante de los dos. ¿Qué pinta todo el rato ahí el perro? El perrito, ¿no? El dichoso perrito. ¿Quién es ese perrito? El perrito es el propio protagonista que está prendado, que es un perrito faldero de esta mujer que no puede dejarla, que se vuelve a Moscú, y cuando vea a su mujer auténtica, dice, madre mía, ¿no? quiero volver con Ana, esto es el horror. Entonces coge un tren, se va a San Petersburgo, intenta verla, el perrito. Entonces, todos los animales en estos relatos funcionan como, como esa, digamos, esa cadáver, ese alter ego, esa forma de asomarnos dentro del alma de los seres humanos y descubrir un poco cómo nos comportamos, cómo somos nosotros, las personas, los hombres, las mujeres, en nuestro cuero interno, en nuestra intimidad. Y todo esto también tiene un poco, y antes comentábamos también con Carmen de un verde, esta idea de la fascinación que nos generan los animales. Yo en el prólogo lo cuento esto, la primera metáfora que utiliza el ser humano para hablar de sí mismo y de las cosas que le preocupan es una metáfora animal, ahí están todas las cuevas pintadas de animales, ¿por qué? Pues porque les preocupaba algo, porque les interesaba, porque querían pedir algo, no se sabe, no se sabe si son pinturas que intentaban solicitar amparo a los dioses y querían presentar escenas de cazas, pero es que son animales, están pintando animales, o sea, nuestro vínculo con ellos es tan fuerte desde siempre y el arte y la ficción y la pintura y la literatura siempre los ha utilizado como una forma de, como un espejo, como una forma de analizarnos a nosotros, mirándolos a ellos, ¿no? y no es que ellos tengan un enigma, es que el enigma está en nosotros, ese es el enigma que nos preocupa, ¿no? Entonces los intentamos mirar para intentar entendernos, sí, 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 entenderlos y entenderlos, ¿no? 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 ¿Yo? Sí, yo creo que el, que la virtud que tiene estos puntos muy bien, dices, es que los que convivimos con animales, lo primero que tenemos presente cuando pasa el tiempo es, es lo que señalabas, que los animales nos ayudan a entender exactamente cómo somos y cómo somos personas y fijándonos en cómo convivimos con ellos, descubrimos exactamente la esencia del ser humano, ¿no? Quizá, como decías, el cuento de Kafka que es uno de mis tres cuentos favoritos de toda la vida y que, pues, yo nunca había podido publicar en nórdica, teníamos publicado prácticamente todo Kafka y este cuento se había quedado fuera de manera que, bueno, ha sido una alegría que podía incorporarlo porque es uno de los cuentos que más nosotros que son así sobre cómo es el, qué somos las personas y que es un animal, ¿no? Cómo se ve. Creo que... Mucho en teatro, ¿no? Ah, sí. Claro, sí. O los monólogos. José Luis Gómez, el nombre. Y otros actores, muchísimos actores han hecho esto. Es que es un monólogo, ¿no? Y luego el ritmo que tienen todos, como decías, si los lees, es una pena que no estuviesen los que mencionas, bueno, es complicado hacer una ortología como está, de hecho, bueno, también quiero agradecer a Vicky, a la que se ha encargado de coordinar todo este libro en la parte de derechos que es una pesadilla. Nosotros somos expertos en nórdica en extraer cuentos para publicarlos de manera independiente y cuando lo que hacemos es compilarlos lo pasamos muy mal. Y la antología funciona muy bien. Con Carver y Carpotti pues ha sido más potente en términos de nombres en la antología pero no en la entidad que tiene y en el ritmo que tiene creo que es muy armónico exactamente creo que una de las cosas que me he dicho es que cuando lo lees todos juntos la armonía es perfecta y fíjate que estamos pasando por épocas tan distintas estilos tan diferentes de Kafka aquí luego hay un abismo literario y sin embargo funciona muy bien juntos que era lo que me han ido a mirar lo que me han ido a mirar en las antologías y enhorabuena porque creo que más allá del tema de fondo como el libro el literario funciona y ahora que mencionas también otra vez el texto de Kafka hay dos relatos dentro de la antología que hablan de simios de simios parlantes que es uno es de Kafka y otro es de Leopoldo Lugones que es un autor latinoamericano un poco conocido pero que tiene un relato que es Izur que funciona vamos si lees el de Kafka y el de Lugones juntos son casi como que van dialogando es tremendo informe para una academia es como decíamos antes un monólogo por eso lo se ha podido hacer mucho en teatro es un texto que prepara que lee como si tuviera un atril un simio Pedro el Rojo que va vestido de frac como si fuera uno más de la academia y está leyéndolo delante de imaginamos los miembros de la Real Academia Española y se sube un mono caminando al hablado y se pone a leer el discurso que les ha preparado muy distinguida señorías tal y cual como he pasado yo de hace un tiempo que era un mono simple a ser ahora un ser humano cual ha sido ese proceso entonces va a contarnos el proceso de aprendizaje hasta convertirse en un ser humano hasta poder pasar como un hombre y formar parte de nuestra sociedad y ese proceso si lo leéis claro con esa finura que tiene Kafka para utilizar la ironía porque es el relato tiene momentos incluso inhalantes y el Kafka también era un tío que era capaz de utilizar el sentido del humor en cosas muy bestias pero es un relato cargado de ironía porque el tipo está hablándole a una academia de tíos que además en finas una academia está jodiendo un enviosado y lo que está diciéndoles en tus signos diciéndoles yo aprendí a ser como vosotros ser humano imitando a otros seres humanos como vosotros que lo que hacían era eructar emborracharse rascarse la barriga insultar estar todo el rato quemándome el pelo que eran los marineros con los que él iba en el barco donde le habían capturado en la selva africana lo capturan lo meten en una jaula además Kafka explica la jaula como era que se te queda en la cabeza porque tenía tres partes que eran de barrotes y una que era una pared entonces te imaginas al pobre mon y los otros a través de los barrotes pinchándole y haciéndole putaditas para que el mono estuviera ahí asustado y llega un punto en el que el mono dice ostras si me quedo para la pared estos me van a machacar pues lo que voy a hacer es a intentar imitarles intentar ser como ellos y es muy buena la frase que dice ahí el simio parlante que dice yo no imitaba a los seres humanos porque me cayeran bien o me gustaseis o porque sois maravillosos y pensáis que sois extensos y los mejores de la naturaleza no, no yo os imité para salvar el pellejo porque buscaba una salida punto pero sois realmente mezquinos y ridículos y egoístas y eso es lo que me habéis enseñado y así he podido salvar el pellejo imitando vuestra mezquindad entonces es muy bestia ese relato que Kafka está poniéndonos un espejo y diciéndonos a ver no os flipéis tanto que soy bastante lo peor los seres humanos es un relato muy potente sí, sí igual digo estaba hablando de su relación con los animales yo sé que él tiene gatas gato y gata gato y gata también para mí los gatos también han sido muy importantes toda mi vida también como anécdota os cuento que crecí con muchos gatos pero no en mi casa sino en el taller de mi padre porque mi padre era evanista tenía un taller de muebles entonces para evitar que hubiera ratones y cositas ahí bichitos por el taller que se metían por detrás de los tablones entonces mi padre siempre tenía gatos y recuerdo muchísimo pues mi infancia con los gatos del taller y muchas escenas con ellos recuerdo también mucho una tortuga africana que teníamos en mi casa eso ya era mi madre yo le digo cómo eras tan buena persona y cómo no nos tirabas a patadas a todos yo tengo tres hermanos mayores tres chicos y yo la pequeña chica y mi hermano mayor se fue a la mili a Melilla y cuando vuelve de permiso a los dos o tres meses vuelve con cazadoras de estas de piel que entonces eran muy baratas allí en Melilla y él las traía a España para los amigos y para la familia y tal y dentro de uno de los bolsillos de las cazadoras iba una tortuga entonces la tortuga tica que estuvo durante muchísimos años por mi casa andando caminando también por supuesto haciendo sus necesidades mi madre detrás de ella esta pobre mujer y la tortuga tica comía paella con nosotros era alucinante le encantaba la paella las cubías de la paella por supuesto lechuga, tomate y durante seis meses al año desaparecía entonces yo recuerdo ah, está la tortuga la tortuga está dormindo entonces la tortuga estaba debajo de una cama hibernando era fascinante y luego cuando volvía otra vez al buen tiempo salía tica ya está el buen tiempo porque está tica por aquí ya paseándose o sea todas estas vivencias también de compartir yo creo que cuando eres niño compartir la infancia con animales te cambia completamente la relación con los animales y lo que veo últimamente que es muchos niños que están creciendo muy al margen de los animales mal asunto mal asunto porque no van a empatizar cuando sean adultos va a ser mucho más complicado yo creo que cuando eres cotidio te marca mucho estar en contacto con los animalitos es algo que se te queda ahí siempre y los amas por eso también por esa experiencia de infancia no sé si tenéis algún comentario o alguna pregunta todas las personas que habéis venido hoy yo creo que sería estupendo escucharos tanto vuestra relación con los animales como con el mundo del cuento y con estos autores que hemos comentado a mí sí que me gustaría bueno primero me parece alucinante cómo los asumidos o sea cómo se te ha ocurrido hacer una antología ocultar cuentos con el tema de los animales porque normalmente las antologías es o por épocas o por estilos o por autores o por sucesos cronológicos o por animales cuando lo vi en las redes sociales no entendía nada y le digo ¿esto qué será? y además no he querido enterarme que para mí es una auténtica sorpresa cuando habéis empezado hablar de animales y le digo pero es que eso es el motivo para juntar cuentos pues puede ser que sí entonces bueno primero que me parece una cosa sorprendente y me parece un logro eso es lo primero y luego cómo lo has explicado cómo lo has expresado cómo además de hacer alusión a los animales has hecho alusión a lo que representan o a cómo enfocarlo entonces bueno yo primero estoy sorprendida luego hay que leerlo y me imagino que con todo lo que habéis dicho me va a encantar pero me parece un logro y una cosa sorprendente y que además Lórdica se atreva con el tema todavía más con lo cual aquí hay que dar la enhorabuena a Beoca a mucha gente que haya sido Carmen que es una persona con tanto prestigio y que tengamos un piano vamos me parece así que la verdad es que está siendo muy agradable y enhorabuena a todo gracias muchas gracias sí 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 es que realmente si te quitas hay un montonazo de relatos literarios que contienen un animal perdón hay muchísimos muchísimos relatos lo que pasa es que no los vivimos como relatos con animal porque esos relatos hablan de otras cosas hablan del egoísmo o hablan de la falta de libertad o hablan de los ridículos que somos los seres humanos el tema del relato no es el animal pero el animal aparece de alguna manera entonces lo bonito ha sido ir descubriendo un montón de relatos donde en una fábula por ejemplo los animales hablan como si fueran personas o el conejo blanco de Alicia es un animal que habla en este caso no tenemos ese tipo de animales aquí en este libro tenemos animales que son animales y se comportan como animales y punto entonces lo bonito es ir viendo a través de la historia de la literatura que los mejores autores las mejores autoras de la literatura universal han utilizado el recurso del animal como un reflejo de quiénes son los seres humanos entonces claro no hay antologías en este sentido porque ellos tampoco escribían el relato pensando que era un relato sobre un pez o era un relato sobre un mono estaban hablando unos relatos sobre nosotros sobre quiénes somos nosotros lo chulo ha sido ir viendo que hay un montón de relatos que están invanados que están convocidos por esta idea y ahora fíjate el otro día es que hace como dos o tres meses pensé ostras digo pero si yo utilizo todos los años desde que estoy dando la asignatura de teoría de la literatura en la Universidad de Valencia todos los años abro el curso de teoría de la literatura con un relato de Daphne Dumabier la autora de Rebeca que se titula Los pájaros que lo conocéis porque ha hecho la adaptación al cine de Hitchcock pero el relato si no lo habéis leído es brutal es buenísimo mis alumnos se quedan siempre en shock y siempre la eterna pregunta de ¿pum y esto no sirve? no hay segunda parte siempre no se termina ahí en abierto tienes que imaginar lo que pasa no sé si morirán o no morirán no lo sé entonces ellos se quedan ahí siempre con el trauma Los pájaros es que también era un relato con animales pero claro cuando hablamos de este relato en clase ¿qué hablamos? hablamos de que Los pájaros es un relato digamos apocalíptico en el sentido que muestra la crisis ecológica que pasaría si los animales se hartaran de todas las barbaridades que nosotros estamos haciendo con ellos y se rebelaran ellos y nos dijeron ahora vais a sufrir vosotros entonces hay algunos que muchos de ellos también son veganos o son animalistas o tienen una conciencia que a lo mejor hace 20 años lo teníamos y empiezan estas polices y es que es verdad es que este libro este relato se adelanta en el tiempo a todas nuestras causas y nuestras luchas tal y cual y luego les digo ¿no va a ser también un relato que habla sobre la grafía? porque ¿de dónde vienen? Los pájaros vienen de Rusia y en ese momento había un telóquia tal y cual entonces ¡ah! si es un relato político los pájaros son los comunistas tal y cual es súper interesante y realmente todo esto todas estas lecturas estas capas de lectura están en los pájaros en los animales me parece que hay un montón de relatos si nos pusiéramos a mirar de grandísimos autores y autoras que han utilizado los pájaros para hablar de otros animales sí, exacto de los animales para hablar de todas las cuestiones que nos preocupan a los seres humanos hay una cosa también contestando o uniéndome a su respuesta que cuando yo estuve leyéndolo para seleccionar y que me apetecía leer y todo eso es curioso pero al decir relatos con animal tú empiezas ya cada uno de los cuentos y buscas cuándo aparecerá el animal qué significará para Flaubert o para Cortázar qué animal es el que él ha escogido o sea ya eso solamente yo que soy animalista también y vegana es verdad que hay algunos de los cuentos que veía por dónde iban veía por dónde iban por la cosa cruel porque no escatiman si hay crueldad hay crueldad y los he pasado un poco mal incluso algunos los he tejado sin terminar decía no este no lo leeré pero no lo voy a acabar tampoco luego cuando me pasaba un poco el susto lo terminaba pero hay algunos muy crueldos el del burro como el de Pardo Bazán o el de las gallinas el que entra en el mercado aquel niño o sea algunos pero claro están escritos desde la realidad o desde una supuesta imaginación del autor entonces sí creo que es un punto a favor el hecho de que sean relatos con animal y no de animales que sería muy diferente muy bien muy bien visto sí por ejemplo en el primero de todos en el alma de Dios el animal aparece bastante tarde decía ¿de dónde aparece el loro? porque el animal es un loro entonces ¿cuándo? ¿para qué no sale? era como el prota y no sale es el prota porque se habla de animales porque no sale entonces yo venga, venga hasta que veía el loro hay una palabra sin loro ahí ya sale ya vale sigo leyendo porque ya sale ahí te lo prometo es una cosa curiosísima hay algunos que aparecen desde el principio desde Cortázar que luego tenemos el gusto de escuchar a Carmen leyendo los otros fragmentos veréis que aparece desde el principio el animal desde la primera línea y hay otros que tarda un poquito más y está ahí el misterio de qué animal será incluso hay relatos como Chico de Madrid de Aldecoa donde aparecen muchos animales son todos animales pequeñitos y animales de suburbio animales que viven entre el campo y la ciudad las ratas las lagartijas son animales humildes como también el niño protagonista entonces ahí hay una gama y en otros hay un gran protagonista el de Pardo Bazán por ejemplo es un pobre jumento un burrito que ha dado toda su fuerza y toda su vida de trabajo por el amo que además le maltrataba y lo que trabaja fatal y es un poco como la cerillera el relato este de de la tradición popular también que los hermanos viví que pasa en Navidad también es un relato triste de Navidad pero en vez de un ser humano el protagonista es un burrito el día de el agrimiento de Jesús el 24 de diciembre por la noche ¿Qué? ¿Ahora yo? Venga. Un poco de música. A ver, vea. Estas antenitas de animal. Para aquí, para ver bien. Bueno, antes de nada, me gustaría decir que yo conocía a Puri. Puri y yo nos conocimos por Twitter. Y no hay sitio más hostil para conocerse, creo, que por Twitter. Porque, ¿me escucháis bien? Sí. Pues no, no me escucháis. Porque realmente si no metes ruido, mal ruido, pues parece que no eres nadie. Bueno, yo no soy nadie de las redes. Pero es muy bonito comprobar que cuando hablas de libros y haces algo blanco y amable, de pronto la gente se encuentra. Y eso es lo que nos pasó a nosotras. Y creo que a través del círculo de Esther López Barceló, porque yo me comunicaba con ella para enviarle libros. Y ahí te vi y nos empezamos a me gustar, como yo digo, me gusta, me gusta. Pues nos me gustamos en las redes. Y nos empezamos a escribir y a hablar y a saludarnos hasta que apareció aquella propuesta. Entonces, la ilusión que ha puesto Puri creo que es el libro con el que más ilusión he sentido que alguien ha trabajado en Nórdica desde los cinco años que yo llevo trabajando en la editorial, cuando hemos tratado con a alguien que he estado viendo la antología, o sea, nunca he sentido la ilusión que he sentido con el trabajo de Puri. Y evidentemente yo sentía que tenía algo que ofrecer hoy. Entonces, tenía la simpática labor de tocar cosas con un animal. No podía hacer algo, amenizar, porque sí, ya está. Entonces, para empezar, he elegido una pieza archiconocida, que creo que siempre hay que empezar con algo que sea muy conocido, que es el cisne del carnaval de los animales de Stansett. Originalmente es para chelo, hice un curso de chelo un año, pero no me ha dado para decir que he decidido tocarlo mejor, con el cine. Espero que os guste. ¿Lo oís bien? Sí, obviamente. Gracias. 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 ¿Toco otra? Vale, pues, la siguiente, por esto de que la antología tiene tantas voces diferentes, tantas épocas diferentes, me apetecía también elegir algo diferente. Y me vino a la cabeza una música que yo escuché la primera vez cuando me vine a Madrid, a la escuela donde estudiaba música, había un departamento de música antigua bastante potente, y yo no tenía contacto con la música antigua en ese momento, hasta ese momento. Entonces, recuerdo una de las primeras audiciones, había mucha gente de cuerda, y veo en el programa diferencias sobre Guárdame las vacas, de Luis de Napae. Y me quedé, y me decía, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, no? Y lo de las diferencias, había diferencias a la hora de guardar las vacas. Yo estaba realmente muy impactada con el nombre, y cuando llega el guitarrista de turno y lo toca, me encantó, me gustó, me gustó muchísimo cómo sonaba, ¿no? Estamos hablando de un compositor del siglo XV al XVI, entonces nos vamos a ir muy atrás. Y esto no se tocó con piano, pero yo quería tocarlo, y nunca en la vida lo he tocado. Y bueno, jamás. O sea, y estoy hablando de cuando tenía 16, 17 años, siempre quise tocarlo y nunca lo he hecho, hasta ahora. Así que la busqué, hice el arreglo para tocarlo con el piano, y vamos a escucharlo. Entonces, esto de las diferencias aprendí que era la manera antigua de decir un tema con variaciones. Pero yo en ese momento, claro, no lo sabía. Aprendí mucho. De hecho, a los 17 años me estaba escuchando toda la música para cuerda de Luyden Arbaez y de todo el mundo. Me escuché que lo recomiendo, toda la música para vihuela, española, una maravilla. Entonces, voy a tocar el tema, y si queréis os miro para que cuando empiece la primera diferencia, si me acuerdo, os miro cuando empieza la segunda, y cuando empieza la tercera. Pero es que el piano, cuando dejas de tocarlo un ratito, dice... No. 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 ¡Gracias! 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 Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los Anxolot. Iba a verlos al acuario del Jardin de Plants. Me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy una solo. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir mi billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordé a los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados. Que algo infinitamente perdido y distante seguía, sin embargo, uniéndonos. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomándome a esas figuras silenciosas e inmóviles, aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros.